¡Amer! Métete en un porro, métete en un porro Páreme bola este viaje Puro porrito, puro porrito, BRK A velocidad muchacho ¡Ahí! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Atención, atención, graben, graben, graben Que se metió carnaval y diciembre ¡AmerK! Es una cosa que le gusta a las mujeres Una cosa que a todas las vuelven locas Y son pocas las que dicen que no quieren Ay, pero cuando lo prueban se lo meten en la boca Y son pocas las que dicen que no quieren Pero cuando ellas lo prueban se lo meten en la boca Y el bombón, bombón, bombón De un pocito bombón, bombón, bombón Que le gusta a las mujeres ¡Pachufa! Porque tiene una rizcura ¡Pachufa! Y tiene una sabrosura ¡Pachufa! El bombón, bombón, bombón El bombón, bombón Toda la que quiera no la deja de probar Toda la que prueban no la deja de probar Toda la que prueban no la deja de probar Toda la que prueban no la deja de probar El bombón, bombón, bombón ¿A quién le gusta a las mujeres? ¡Pachufa! Que le gusta una rizcura ¡Pachufa! Y tiene una sabrosura ¡Pachufa! ¿A quién le gusta chupar? ¡Uy! Pero qué peligro Pero bombón, bombón ¡Uy! ¿A quién será, compañero? Y puro ping-pong ¡Pachufa! ¡Chupín, bombón! Vamos a tirarle unos bombón, buña ¡Hombre! A la que le gusta chupar ¿Quién será? Que se forme la chupadera ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuego! Es una cosa que le gusta a las mujeres Una cosa que a todas las vuelven locas Y son pocas las que dicen que no quieren Pero cuando ellas lo prueban se lo meten en la boca Y son pocas las que dicen que no quieren Pero cuando ellas lo prueban se lo meten en la boca Y el bombón, 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 bombón El que le gusta a la mujer ¡Pachufa! El que tiene una ricura ¡Pachufa! ¡Pachufa! Y el bombón, 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 bombón Toda la que prueba no la deja de probar Y el pomponcito pam 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 Deja le gusta a la mujer Porque tiene una ricura Y tiene una sabrosura Y el pom 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 Enricón, R.R. y Giorgio Ahí le mandamos a Jorge y a Cristian Camaño En Bogotá Mi compadre Freddy Ramos Álvaro Daza y Sergio Caballero en la Sentaira R. Ese pom 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 es una cosa de locos Todo el mundo en diciembre va a comenzar a chupar pom pom R. Y el pom 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 Toda la que prueba no la deja de probar Y el bombocito bomba, bomba Porque le gusta a la mujer Porque tiene una ricura Y tiene una sobrasura Y lo conoce en el Y lo lleva para diciembre Y lo lleva a carnavales A la batalla de las flores Y llega hasta festivales Y llegó a Valledupán Y se fue pa' Montería Y llegó hasta Barranquilla Y se fue pa' Cartagena Y se pasó por Chivolo También se llegó a Plato Ay, pom, 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 pom Que bombocito bomba, bomba R, Rippy Play El baje del medio Suéltale los poderes Para Mariani Y Marte Los amores de Por la Tanaosca El flaco de oro Ay, hombre Muchas gracias a ustedes Eso Eso Gracias por ver el video.